Diego El Cigalda 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 mis ápices de saber cuáles son los grandes de la música del bolero ranchero y de la música mexicana. Y tengo esos cuatro pilares siempre que te protege, como ha sido Vicente, Fernández, Xavera Vargas, Rocío Dulca, Julio Sosa, José Alfredo, Juan Graviel, son personas que han dado mucha gloria en México y que yo los escucho y me renueva la vida, me hacen cantar, me hacen soñar, me hacen sentir muchas emociones. ¿Cómo es eso, como un artista como usted, vivir con la sensibilidad a flor de piel, ya sea para grabar en el disco, en la presentación directa, en el día a día? Es que el artista tiene que vivir también conforme, yo siempre digo que se canta conforme se vive, conforme te van pasando cosas en la vida para poder transmitir, para poder dar, que te vayan pasando cosas, tanto tiene que haber de todo, tanto como cosas buenas, como cosas malas, como tus depres, tus alegrías, tus tristezas, pero todo eso luego lo vamos metiendo en una coxelera y creo que sacamos un buen sabor. Y a eso sabes, ¿no? Porque es real, o sea, escuchar una canción interpretada por Diego el Sigala es... ¿Se te antoja? ¿Se te antoja? ¿Te la hace? Te la hace. Te da gana de tomarte tu taquilita, de tomarte tu michelada, ¿verdad? Tu coronita. ¿La vida bohemia? La vida bohemia. ¿Sí, sí? Sí, yo es que sin la vida bohemia tampoco sabría cantar, tampoco. Hombre, a día de hoy ya llevar una vida bohemia, como te he dicho, tranquila, no tan heavy como éramos antes, ¿verdad? Pero sí, sin perder esa fiesta de lo que es el pueblo mexicano, que me encanta. Encontramos de nueva cuenta y con tan buenas noticias, ¿no? Estas canciones que estamos escuchando, que estás grabando, con el homenaje a México. Estoy muy feliz. La verdad que el resultado ha sido, el resultado ha sido increíble, ¿no? Todos estos temas clásicos, puestos en la voz de Sigala Manzón, han sorprendido muchísimo, ¿no? Luego, tanta buena gente que ha colaborado, ¿no? Como los mariachis, Vargas, los amamil, los macorinos, la sonora santanera. Pues todo un espectáculo, ¿no? La elección de temas es muy bonita, súper bonito. Y estoy muy contento porque llevaba tiempo detrás de este disco. Llevaba tiempo. Además, es un cariño recíproco, ¿no? Con México desde hace muchos años. ¿Y cómo fue que fue este momento, se eligió este momento, si desde siempre se ha hecho además? Sí, yo llevaba ya con el proyecto en la cabeza años. Llevaba en la cabeza. De hecho, cuando yo ya vine aquí, por primera vez, hablé del disco de México. Hablé de que quería hacer el proyecto de Sigala Cantaméxico. Lo que pasa es que siempre por tiempo, por giras, otros proyectos que tenía en mente, pues no se daba hasta que por fin se ha dado. Se ha dado no por nada, porque yo tengo un vínculo muy especial con el pueblo mexicano. Los quiero muchísimo, los adoro. Y a la recíproca, ¿no? Entonces, con sus boleros rancheros, con sus rancheras, con todos estos boleros de toda una vida, ¿verdad? Con Rocío Dulcán, con Chabela, José Alfredo. Me han hecho sentir cosas muy especiales. Temas de Juan Gaviel. Verdad amarga, ceniza, soy lo prohibido. Hay temas muy poderosos que te dan esa potestad a la hora de cantarlo, sí, y de defenderlo. ¿Cómo ha sido este romance con México, además de muchos años? ¿Recuerda la vez primera que una referencia tuvo, o si fue tal vez a través de la música? Sí, y bueno, una de mis referencias fue Chabela Vargas. Chabela Vargas, tuve el honor de compartir escenario con ella en Colombia, en Bogotá, en el Festival de Corferias. Hicimos un tema de Consuelo Velázquez, Amar y Vivir. Y ahí ella ya empezó a hablarme de México y de que yo debería de cantar a México. Y entonces por ahí vino ya, vino la bandada, ¿no? ¿Fue esta la primera canción entonces que... Esa fue la primera vez que yo canté Amar y Vivir, de Consuelo Velázquez. Y a partir de ahí ya me empecé a investigar con la música mexicana. Y me he enamorado, porque la verdad que lo que tiene la música mexicana, que es como el flamenco, muy de verdad, muy de alma, tiene mucho romanticismo. Tiene esa nocturnidad, ¿verdad? Muy pendenciero también, muy trágico también sus letras, sus cosas. Es como el flamenco. O sea, son dos mundos paralelos, pero que cuando se unen caminan bien. Después de esto, me imagino, habrá venido como en una situación, una relación, el amor también entra por los ojos, por los sentidos en general. Total. ¿Cómo ha sido para usted este aproximamiento con México? Yo es que amo mucho al pueblo mexicano. Tengo muchos amigos aquí mexicanos. Y he pasado muchas noches muy, muy, muy bonitas aquí en México de mucha nostalgia, de mucha verdad, ¿ok? Cuando están los Gamma Mil o cuando están los Mario Chivargas, te dejan volando hasta el rato. Y lo bueno que tiene es que todos esos clásicos de toda la vida, cuando los hacemos nosotros, pues parece que los llevamos a una novedad, ¿no? Como una cosa más nueva será por el metal de voz, por el flamenco, ese que se ha unido con la música mexicana, que creo, yo creo que nunca se hizo. ¿Qué le ha regalado a México, hablando de la interpretación, también de estas experiencias compartidas, de las etapas o temporadas en las que ha vivido aquí en el país? ¿Qué me ha regalado a México? A mí me ha regalado a México el pueblo, es una palabra. Yo no puedo, me ha habido muchas cosas, pero a mí realmente lo que me ha cautivado de México es el pueblo. El pueblo de México, su gente, la amabilidad, el cariño, el corazón, cómo te abren los brazos. Eso es lo que a mí me ha cautivado de México desde hace años. Y yo en México lo siento como mi segunda patria, ¿no? O sea, yo me siento en México como en España. Y me siento súper feliz. Voy por la calle, puedo hablar con la gente, la gente te reconoce y te admira, respetan tu trabajo. Pero siempre te hablan, siempre te hablan con mucho cariño, te hablan con mucho respeto. Y lo bueno que tiene el pueblo mexicano con un artista es que cuando cogen al artista, lo cogen y no lo suelten. Cuando te cogen ellos y te abrazan, es un abrazo fraternal y carnal. Y eso es lo que a mí me conmueve mucho de México. La misma Chabela Vargas decía que un mexicano no es donde se le pega la gana. Totalmente. ¿Usted se considera tan cual mexicano nacido en España? ¿Tiene esta otra versión como segunda casa en México? Sí, porque, sí, hombre, soy español, pero llevo a México mucho en mi corazón. Tengo esa parte de México dentro de mí que no lo puedo remediar, que llevo ya 20 años viniendo aquí. Y cada vez me gusta más, cada vez me cautiva más y es una de las ciudades del mundo donde yo me dejo, puedo crecer, puedo crecer cada día más. No por nada, porque siempre estoy con el pueblo. Entonces me encanta. Y es como un verlo, ¿no? O sea, yo lo he encontrado en algunos sitios tal cual, como viviendo, como... El canto, el piano, me he disfrutado muchísimo en esas noches de bohemia, ¿verdad? Ahora uno está más tranquilito, ¿verdad? Con los hijos, la familia. He agrandado la familia. Está uno más tranquilo. Pero yo no puedo olvidar ni puedo dejar ese México sin tu bohemia, sin tus amigos, sin tener esas charlas y divertirte. Sobre todo que yo me divierto muchísimo con el pueblo mexicano. Lloro, río. Entonces tiene esa vertiente, tiene las dos. Vivo enamorado de México. ¿Ya vive aquí o ha pasado, sé que ha pasado en largas temporadas, pero vive? He pasado en largas temporadas, no. Yo vivo en Punta Cana, en Dominicana, tierra, con todos mis respetos a la que amo profundamente. Quiero mucho Dominicana, al Dominicano. Es otro país que es una maravilla. Y son los dos países de Latinoamérica donde yo me siento muy a gusto, ¿no? O bien en Punta Cana, o bien en México. En México algún día espero yo venir. Espero venir y tirarme temporadas. Comprarme cualquier pequeño apartamento y decir, venime de volada, de escapar. ¿A qué le suena México después de tantos años, de tantas interpretaciones, contacto con la gente? A mí me suena México a mucho, a mí me suena México a amor. Me suena amor a ternura, a romanticismo, ¿vale? A bravura y todas esas combinaciones. Pero sobre todo a un pueblo con amor, con cariño, con respeto. Un respeto que me gusta por el prójimo. En todos los lados hay cosas, ¿no? Pasan. Pero México también. Me gusta mucho la gracia que tiene el mexicano a la hora de entablar una conversación, una amistad. Son súper graciosos, me encanta. Yo soy una persona que soy muy alegre, que me gusta mucho una risa. Porque creo que también el elixir de la vida es reír. Dice que reyendo uno, reyendo uno, envejece menos, ¿no? Esperemos que así sea. Llevemos un acabo por lo menos. Por lo menos se me quiten estas barbas, ¿no? Y tendremos oportunidad de disfrutarlo en el Auditorio Nacional de Mayo. En el Auditorio Nacional. Presentamos el disco, de Ciega la canta México. Y van a estar los Gamamiel, van a estar los Panchos, los Macorines, la Sonora Santanera. Está bien duro, ¿eh? Nutrido el lengo. Increíble. Yo creo que va a ser un alánchimo de mucha emoción. De mucha emoción de traer todos esos recuerdos de México en la voz de un flamenco. Con todos esos mariachis detrás, con toda esta gente detrás. En ese templo de la música que es, cómo no, mi Auditorio Nacional. Pues a gozarla entonces. A gozarla. Os espero a todos y muchísimas gracias por darme la oportunidad, maestro. Un gusto. Te mando mil felicitaciones. Y esperemos que seas invitado. Muchas gracias. Ahí voy a estar cantando. Por favor. Llorando. No puedes faltar. Lo que provoquen las canciones. Gracias, Diego. Gracias, hermano. Dios te bendiga. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.